Gracias por ponerse en contacto con nuestra agencia. Hemos preparado para usted una presentación sobre los beneficios de vivir en las afueras. Siéntese cómodo y escuchemos. Si usted vive en las afueras, está muy cerca de la ciudad. En las afueras, hay emparamientos que no cuestan mucho y puede pagarlo. Las afueras son muy tranquilas. Puede caminar al metro. Si quiere ir al cine por la noche, puede hacerlo. Porque está cerca de la ciudad. Se sabe todo al dedilo, pero divertirse puede ir a un gimnasio en las afueras. Las afueras tienen restaurantes buenos. Las escuelas son excelentes. Hay policía para vigilar. Hay mucho crimen. Buen ambiente. Puede ver su favorita equipo de ropa en las afueras. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!